Como ya hemos visto Marvel es una sérima crítica del gobierno de Petro y de Francia Márquez y ya le ha llevado a algunos problemas con la justicia. Por otro lado, su participación en Master Show Celebrity 2021 junto a Carla Giraldo, Villa Machado y Catalina Maya, llamada a las 4 babies, tampoco es que le ayudara mucho a su imagen. Ahora, el canal Caracol va a estrenar nuevo reality y se llama La Descarga, y al parecer Marvel será jurado en el programa de música junto a Maia, Santiago Cruz y Lucas Arnau. El canal Caracol ya inició promoción sobre el programa y adivinen con quién lanzó el primer comercial, exacto, con Marvel. Caracol sabe muy bien jugar sus cartas y sabe que Marvel es tan polémica como lo es Amparo Grisales o tal vez más. Y lanzó su primer comercial con Marvel para generar polémica y que se hablara y se diera a conocer el programa y la estrategia les ha funcionado a la perfección. Marvel fue elegida para La Descarga. En las redes sociales se está hablando o criticando la participación de la cantante, tanto así que se lleva hablando durante ya varios días del tema. Hay quienes les gusta la participación de Marvel en el programa, pero hay quienes no la quieren ver ni en pintura, y ha recibido muchas críticas. Como que no van a ver el programa, que el programa ya fracasó por estar Marvel, incluso se ha iniciado una campaña en Twitter en contra del canal Caracol y el mensaje dice así. Señores Caracol TV, llevar a Marvel a participar en sus programas es la mejor forma de perder sintonía, un verdadero tiro en el pie, y se lo vamos a demostrar. Chao Caracol, si estás de acuerdo, copia y pega en tu muro. Pero Marvel no se quedó callada y ella misma tomó un pantallazo del mensaje anterior y para que les duela aún más a los que están compartiéndolo, en él escribió. Me pego, como quien dice, sigan hablando, criticando y dándole más fama y dinero a ella y al programa.